que pasa chavales, bienvenidos a Cooperstay, soy Cooper y vamos a jugar al Rainbow Six Siege y bueno pues vamos a ver, nos toca la primera ronda, son el mejor 5 rondas vamos a ver que nos puede, venga este mismo, confirmar vamos a ir con el Capcan que pone trampas detrás de las puertas vamos a ver que tránsito nos da con este deben mantener al rehén a salvo, fortifiquen la sala ahí está, tenemos que mantener al rehén y fortificamos, yo voy a fortificar, bueno espera, esto no porque esto es para bajar para abajo y no van a poder reventar los de abajo, así que nada, a ver por ejemplo vamos a esto de aquí ahí, tenéis dos disponibles si recargáis munición vosotros dos, no a ver si eso es guay guay quedan 10 segundos 5 segundos y contando pero ponemos aquí el otro ahí ponlo, 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 ahí estamos el tío este pone las mierdas estas para que los robots no nos descubran al rehén y yo voy a poner también voy a poner aquí cosillas y suelto a ver si ganamos, a ver si ganamos, joder van a venir por la ventana seguramente voy a colocar trampas en las ventanas porque este tío puede colocar trampas y en la otra ventana es por donde seguramente vendrán si o si entonces bueno ahí me queda una a ver si entran, a ver si tienen cojones de entrar ahora 5x4, venga, venga aquí no entran, si esto está más fortificado que la hostia 4x4 están ahí y eso me van a encontrar le pongo el blindaje nooo mierda me lo habrá visto y me lo habrá reventado Twitch que ahora asesino a ver como lo ha hecho a ver como lo ha hecho no pasa nada no pasa nada voy a poner 5 a ver lo que hacen mis compañeros una bomba han puesto 3 contra 4 ahí estamos recargando bueno 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 oh mi trampa le ha petado que buena no duda nada si, si, me ha matado al rehén es que si ellos matan al rehén pues a la mierda son la poli claro no pueden matar al rehén ah has matado al rehén top 2 venga y ahora nos toca atacar a nosotros y pues le mandamos los robots yo voy a poner este porque este revienta paredes sin necesidad de de bombas ni nada y sumala Sledgey Q termite Tracher y Twitch y Sledgey y Q ve las trampas termite revienta paredes un malo burro un Tracher no me acuerdo lo que hacía y el otro tira un robot pequeño que electrocuta un poco hace un poco de año y ves a los enemigos y tal este mapa nunca había jugado yo en este mapa pues no voy a poder encontrar nada y nada sabe de vuelta vamos para arriba y ve y 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 Entramos Ah, está abajo Vamos a tener una buquera de la bestia Para vosotros Ahí está, ahí está Más cinco puntos Ah, disparad, disparad Muerto Hola Hola, hermoso Otro que come jamón Fuera luces Pum No se va a ponerse una carga, así os puedo reventar paredes Aquí yo la reviento Esto no lo reviento Ahí, 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 ahí Termita, ¿no? Sí, 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 termita, venga, ahí Esto revienta, chaval, mira, mira Qué bonita la termita, es que me encanta la termita Cuatro bis dos Cuatro bis dos, venga Muerto Queda uno Dos bis uno, venga, tira termita Pizarro Cuidado Cuidado con el rehen, eh No me jodas Tira pa' dentro He tenido más vida que yo, cabrón ¡Bumba! Me van a reventar por su puta madre Quedan quince segundos Faltan diez segundos Rehen asegurado Cinco segundos ¡Oh! Me han matado, mierda No, 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 no Sálvale o algo, mátale Mátale, mátale, mátale Aseguren al rehen ¡No! Se han superado el límite de tiempo ¡Ay, qué putada! Ponid despacito, tío Teníamos querido más rápido ¡Ay, qué fallo, joder! De verdad, qué fallo más tonto ¿Cómo vamos? Vamos uno, uno, ¿no? ¿O cómo vamos? Uno, tres, defender Eh, uno, uno, sí Venga, venga Podemos ganar, podemos ganar Defender, eh Pues, eh Hombre, este, este Está claro que este Esta pistola o esta No sé A ver, ¿cuál es la que tiene más daño? Pueda que tomas daño Tenga esta ¿Qué cojones? ¿Y este cuál tiene más daño? ¿Este? ¿O este? Pues, este Me pongo Bueno, chicos, ronda tres Si ganamos nosotros Estamos a una de ganar Tiramos dos, uno Bueno, primero de todo es Eso Eso Y... Ahí Ahí Bien, matemos cruzado de eje para poner barricada Y también vamos a proteger las Todas las paredes que podamos A ver, por ejemplo Ahora voy a reposar por aquí No sé si Bien, han encontrado al rehén Uno de sus Dos Voy a poner aquí una Voy a entrar por aquí Si entra por aquí Nos pueden joder Voy a poder entrar por aquí Y venir por aquí Y salvar al rehén Así que, por si acaso Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Y... ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? Aquí Pongo Colocamos trampa Ponemos aquí una trampa Ponemos aquí Otra trampa En las ventanas Porque también es una Cosa bonita No entrar por la ventana Y... Voy a poner otra Aquí No, no, no tengo más ¿Cómo no tengo más? ¿Me deja ponerla? ¿Cómo no me voy a dejar ponerla en la ventana? Qué raro ¿Qué cojones? ¿Por qué no me deja ponerla en la ventana? Oh, están ahí arriba No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. 3 perdida, pues nada ahora ellos irían 2, 1 creo, espera, espera un momento ronda 3 perdida, entonces ahora a ver cómo iríamos, no me acuerdo nunca tío, de cómo vamos, ahora tenemos que atacar nosotros y vamos, 1, 2 mira, yo me pido otra vez este 1, 2, si ganan esta, ganan, si ganamos nosotros esta empatamos y vendría la quinta ronda que es la de desempate y si ganan esta, pues nos han ganado, así que bueno vamos a ver qué tal va la cosa 1, 0, venga ahí somos 4 en vez de 5 no me jodas 4 contra 5, muy bien, muy bien pues esta ronda la tenemos rica 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 y con fundamento bueno, también para que a ver aquí no está, aquí no está aquí no está donde más podrían estar, por arriba, por abajo por arriba igual no pero no me puedo creer que no encontremos al rehen la verdad te lo digo nada, no encontramos al rehen pues nada también ya no se porque me la pillé no lo entiendo no lo entiendo muy bien me voy a meter ya por aquí ir muy despacito y muy haciéndolo bastante bien porque hostia somos 4 tío hay que oír hay que oír hay que oír hay que oír el siguiente las cámaras también hay que joder las que carga de demolición por aquí no hay no creo que haya nada por aquí por aquí es para entrar ¿dónde están? o sea, están abajo ¿dónde están? tenemos 2 minutos 37 para hacer algo tío, en serio es que no me sé este mapa es que no me le sé es que no me... bueno, sí estarán arriba porque están un poquito para arriba sí, seguramente estarán arriba sí parece ser que sí ah, vale es que están en el otro edificio bueno, entonces habrá que bajar madre mía liada, venga, venga, venga un minuto y te... joder no da tiempo no da tiempo no me sé nada del mapa es que Dios mío, de verdad que jodido manco tío 4x4 venga, ahí yo no estaré ni en el edificio rehen encontrado venga, salimos de aquí y hacemos rappel 2b2 me queréis dejar aterrape venga, venga, venga venga, venga última miembro de los defensores vivo mierda, tenemos que entrar por ahí por huevos porque esto está todo reforzado oh, me ha matado me cago en... oh, pulse de los huevos venga, por favor por favor, mata a alguien mata a alguien oh, Dios mío qué difícil qué difícil es esto faltan 15 segundos venga, venga, venga venga, venga, venga venga, amigo venga, amigo venga, amigo ahí está, ahí está ahí está, detrás de ti ese se acabó ronda 4 perdida bueno, chicos pues hemos perdido se acabó no va a haber quinta ronda porque no hemos perdido o sea, no 3, 2 creo sí y hemos perdido 1-3 1-3 no es que se lo va a hacer podríamos haber empatado y podríamos haber forzado la quinta pero bueno, no ha podido ser bueno, espero que os haya gustado les suscribíos hasta la próxima adiós no ha podido ser no ha podido ser no ha podido ser no ha podido ser